Bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno última noticia sobre Dragon Ball Legend nos han regalado cristales STONKS automáticamente y bueno pues en este vídeo vamos a comentar todo lo que viene la semana que viene y por supuesto todo lo que viene la siguiente semana que es lo más interesante qué está pasando en el Legend porque realmente tengo la sensación de que ha dicho Toshi mira te pongo todos los eventos ya programados no todos los eventos están programados te doy los cc te voy a dar los cc incluso del año nuevo STONKS y ya y ya me voy nomás ya no viene nada guiño guiño así que bueno antes de nada pues deja tu like fastero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legend por supuesto estés bien informado bueno lo primero esto bueno vamos a ir por parte promoción de visualizaciones del Reveal Zone Staff Legend Festival edición parte 2 500 cc bueno en teoría vale en teoría supuestamente si llegamos a esos 100.000 espectadores que ellos pedían se supone que es por eso no y técnicamente o supuestamente la parte 1 no llegamos porque nunca recibimos esos 500 cc no bueno en teoría son por eso los 500 cc ok te lo compro pensé que no llegábamos porque tampoco estuve al segundo mirando qué espectadores teníamos pero bueno finalmente si hemos llegado nos ha dado los cristales ok pero lo raro viene ahora y es porque me das otros 500 cristales como regalo por el fin de año cuando cuando yo estoy grabando esto estamos al día 16 todavía vale y te puedo decir que todos los años el día 1 es cuando nos han dado mil cristales como celebrar como como regalo no de empieza el año no pero en esta ocasión no en esta ocasión nos dan 500 la mitad y todavía ni siguiera acabado el año es decir cosa que me va a estallar la es que lo que está haciendo todos y en este ley en festival me va a estallar la cabeza porque porque me das 500 y no me das mil y porque me los das ahora y no me los das el día 1 no entiendo si alguien me lo deja en los comentarios porque no entiendo no tiene sentido esto nunca lo han hecho porque me das es como es como si me das ahora los regalos de los reyes mago mi hijo contexto a uno vino a uno vinieron los reyes no puedes dármelo o es como si hoy día 16 me dan mi regalo de santa claud debes dármelo el día 25 porque ahora no entiendo bueno en fin cosas de todo sí y listo el caso es que ya nos han dado los hace ok no más si quiere honesto bueno vamos con lo siguiente lo siguiente sería que es como que han dejado programado todo lo que se viene la semana siguiente ya está en la data del juego ya está todo no lo vimos en el reveals vale pero está todo ya programado de hecho incluso tenemos por aquí bueno también cabe decir que se vino en el battle royal de science vale ayer vale está por aquí ok pero incluso el zenkei de bardo ya está programado ya está aquí o sea sabemos lo que hace el zenkei de bardo está todo aquí si quieres ver lo que hace incluso su evento de battle gauntlet tal todo está programado básicamente todo está programado para el día 20 miércoles en concreto vale pero no solo el zenkei de bardo está ya programado o sea hay más cosas que están programadas como por ejemplo la propia raid es decir la siguiente raid que venga vale ok voy a ponerlo aquí que se vea bien la siguiente raid ya está hecha ya ya está programada que va a ser contra el jiren full power está ya vale lo cual es muy curioso pero hay muchas más cosas ya programadas como vimos en la data del juego como por ejemplo los banners vale o sea hay dos banners que en teoría van a venir ese día 20 miércoles uno de ellos pues va a ser el banner del zeta power de legend limited vale que es muy jugoso y muy curioso porque date cuenta que mucha gente tiene un gohan bestia pues a tres estrellas 45 no ha sido un personaje que ha sido bastante difícil sacarlo el goku shisha bardo mucha gente será tentada por este banner de decir bueno tiro unos cc consigo zeta power de legend limited y mejoro mis personajes con lo cual es un banner bastante tentador porque el banner del goku shisha bardo es un banner malísimo horrible pero no te lo digo yo te lo dice toda la comunidad toda no he visto a nadie que diga que el banner es bueno nadie o sea incluso todos los youtubers todos hispanos ingleses franceses todo y todos los streamers que pueda haber todos dicen que es una basura de banner todos incluso gente que ha tirado 100.000 cristales para una copia bueno infinidad de locuras en este tipo de banner dicen que es el peor banner de la historia de los legend festival para mí es una estafa de banner en toda regla sinceramente entonces bueno creo que esto va a ser bastante jugoso no porque si has tenido suerte como por ejemplo como por ejemplo yo que al fin y al cabo tuve suerte la tercera rotación lo saqué pues me pueden tentar a decir tiro aquí cc lo subo de estrellas y tal no pero también esta es la primera tentación pero hay otra más y la siguiente tentación vale voy a poner por aquí que veamos la portada del banner pues lo primero o sea la segunda tentación sería el banner pick up que también está programado para el día 20 y aquí te van a tentar porque aquí te meten algo que suicha freezer que regresa vale también regresa al perfect del morado y encima te meten a 17 es decir los tres esos tres leyes límites son tres leyes límites meta son leyes límites poderosos vale incluso el truzenkai azul todavía se puede usar con lo cual los cuatro leyes límites de ahí son realmente bueno de hecho el goku shisha freezer go freezer pues hace equipo con goku shisha a bardos con lo cual pues stonks y mucha gente tirará porque no tiene esa unidad o sea es un banner es un buen banner de baiteo también es un banner para engañarte porque te dice si z power por dos de siempre siempre es un z power por dos y te dicen que un sparking garantizado por multi vale y entonces claro mucha gente puede pensar oye es un sparking garantizado por multi fiat duret que están estos sólo estos cuatro leyes límites hostia pues está bastante bien en caso de que me dé un leyes límites me va a dar alguno de estos sí pero no porque en teoría fíjate lo que hay aquí vale serían tiras bueno tres multis la cuarta sería gratuita la segunda multi vale bueno pues tienes ahí mínimo string o superior parece no sé cómo habrán hecho este pick up vale pero el caso es que cuando el juego vaya a darte un personaje fiat duret si efectivamente si va a darte un fiat duret vale existe chance de que te caiga algún leyes límites pero imagínate tiras aquí una multi y si te sale la animación de broly si te va a dar uno de esos cuatro leyes límites está bien porque esa animación te garantiza leyes límites pero si por ejemplo te sale alguna animación vale como por ejemplo la nube la nube voladora que te garantiza un personaje fiat duret fíjate todos los que tiene si el juego te va a dar un fiat duret fíjate tienes a la pan tienes a goku black es un buen baiteo y aparte de todo esto porque no sólo esto no sólo estos sparking están en el banner hay más vale están los típicos parking de 2018 también rondando por ahí con lo cual donde quiero ir a parar con con esto pues con esto quiero ir a parar como que están insistiendo mucho vale en mi opinión están insistiendo mucho en que te gastan los cc gástate los cc en goku chabardo porque se va en 17 días te lo dejo menos tiempo que el banner del bestia y el banner de los super boys incluso te voy a poner el banner peor no sé con qué objetivo ponerlo peor supongo que para que tires más cc todavía para sacarlo pero es más en la siguiente semana te pongo este banner para que piques y tires y si no pues te pongo el banner de z power para que piques y tires con lo cual creo que son indicios de que se viene algo bastante gordo y quieren que te gastes todos tus cc que te quedes exprimido luego la gente mira bueno nos han regalado 500 cc porque bueno sí pero son 500 cc realmente por una promoción que hicieron y los otros 500 cc date cuenta que te lo están dando por el año nuevo vale pero en teoría serían 1000 y deberían de darlos el día 1 con lo cual ya te han robado 500 cc aparte de todo esto ten en cuenta que es como que han dado a entender de que ya no hay nada más de hecho me encontrado gente que dicen oye pues a lo mejor no hay ningún ultra no hay nada debe de haberlo vale la última semana del año la última ahí es cuando en teoría se vendría el nuevo ultra vale en teoría el año pasado vale sí que hubo reveals no hay en festival edición parte 2 pero fíjate en la fecha en la que tuvimos ese reveal lo tuvimos el día 27 vale tuvimos el día 27 es decir lo tuvimos mucho más tarde vale entonces claro hay gente que me pregunta oye si viene un ultra debe ser un ultra simbólico porque es el legend festival no es la mejor celebración del año no dicho por mí sino dicho por ello entonces oye el ultra entonces que que pasa lo van a anunciar como lo anuncian no porque claro si me pregunta puedes sacar un ultra sin que haya reveals la respuesta es sí por ejemplo kit ultra no fue anunciado en reveals vale pusieron un vídeo promocional lo sacaron y ya su respectiva pista para que lo adivinaramos y tal con lo cual pueden hacer lo mismo pueden poner un vídeo promocional y pues ya está ponen un vídeo promocional en twitter el día 26 vale y el día 27 prenden el ultra de poder puede ser pero también puede ser que pongan como un mini vídeo en plan un vídeo que dure dos minutitos no un reveal sino un pequeño vídeo que dure dos minutos que a lo mejor salga tos y diga feliz navidad tal y cual o mira estos son los últimos eventos del festival algo así no como en alguna ocasión han hecho por ahí algún mini vídeo no que dura un minutito que tal puede ser que haga hagan algo así y ahí entonces se anuncia en el ultra vale esa es mi teoría porque sabes qué pasa hablando con subs hablando con amigos y tal date cuenta que si realmente van a anunciar el supuesto vale que esto ya no es que lo diga yo no yo no soy de habla que es el único que dice que viene gogueta no hay más gente que dice que viene gogueta youtubers gente de la comunidad grupos es el más comentado y también te digo que es el que más quiere la gente ayer hicimos una encuesta en directo que ultra quieres y pues sinceramente el monólogo tuvo como como un 60 por ciento de voto hubo como unos mil votos casi o por ahí más o menos y ganó el mono con lo cual y por mucho no un 60 tío más de la mitad de la gente que votó querían el mono entonces bueno es un personaje así yo pienso que es muy simbólico el gobierno siempre sean cuatro ultra ya ves tanto como bellito blue ultra por ejemplo tanto como un gogueta blue ultra en mi opinión entonces claro no anunciarlo en un reveals es un poco raro es cierto llevan razón es un poco raro pero bueno cosas más raras se han visto en el juego porque ya realmente te puedes esperar cualquier cosa nos han metido dos leyes límites cuando empezó el festival luego nos han metido un personaje leyes límites de originales de este juego un personaje que nadie y cuando digo nadie es nadie pensaba que podría venirse porque se lo han inventado el personaje realmente no entraba en ninguna predicción bueno siempre habrá por ahí alguien que diga quiero un gocus y chabardo y esto te cayó te cayó mi hijo pero en las quinialas no estaba en las predicciones no estaba ni en las opiniones estaba este personaje realmente y se ha venido vale y encima con un banner peor todavía entonces con esto quiero decir que puede pasar cualquier cosa también nosotros pensábamos realmente pues en base al año pasado que iban a aprender el reveal de la parte 2 pues el día 27 efectivamente y 26 y 27 no pues como el año pasado también te digo que el año anterior también lo aprendieron sobre esta fecha vale entonces claro pues no sabíamos que le iban a poner antes no entonces bueno con todo esto quiero decir que a lo mejor y sólo a lo mejor y es también me lo comentó mucha gente pues a lo mejor no viene el gogueta super saiyan 4 ultra porque es demasiado simbólico y quizá el día que salga pues lo anuncien en un reveals no porque mira por ejemplo lo que hicieron con vejito blue ultra que hicieron eso de los drones y tal no fue el directo más espectacular yo creo que fue el mejor reveals que hemos tenido hasta el día de hoy entonces creo que con el mono deberían de hacer algo similar y quizás pues si no ponen algún tipo de mini vídeo que dure un minutito o dure dos minutitos pienso que a lo mejor no viene pienso volvimos y lo prenden tan tal cual y ya está he pensado que a lo mejor pues puede llegar a venir un goku super saiyan 4 ultra por ejemplo no podrían sacarlo y ya pues este goguete super saiyan 4 me guardarlo para más adelante no es una idea es una opción ok pero evidentemente no tenemos ningún tipo de evidencia ni ningún tipo de confirmación esto simplemente es pues mera especulación no mi opinión también te comento que no ha habido nada de gt nada en todo el año nada no ha sacado ningún personaje nada entonces bueno estaría bien que el último personaje del año pues sea de gt de todas maneras puede que no sea el ultra de gt y bueno durante 2024 estoy seguro al 100 bueno 99% nunca vamos a decir 100% de que habrá algún tipo de campaña de gt entonces bueno claro podrían venirse personajes sorprendentes y si viene un goku ultra instinto dominado ultra claro nunca repiten banners o sea nunca repiten arco o nunca repiten tag o sea que si hemos tenido personajes nuevos del torneo del poder y hemos tenido personajes nuevos de saga from the movie técnicamente no debería de haber más personajes del torneo vale siempre pues los sacan de un arco distinto o de un target distinto vale entonces bueno pero de todas maneras aún así pienso que oye este ley en festival pues están haciendo cosas distintas porque no lo mismo es un ultra instinto dominado ultra podría ser vale es un muy simbólico podría quedar bien en el festival sinceramente pero bueno hay muchas gracias pero hay muchos personajes realmente que los pueden poner como ultra puede ser que sea un zamasu vale puede ser que pues efectivamente sea un zamasu en ultra yo creo que este el zamasu corrupto pienso que sí que será ultra en algún punto puede ser que lo saque también está mi teoría de que en todos los ley en festival pues siempre han sacado un goeta tanto en el año pasado que salió gueta blue en el anterior salió gueta super saiyan y en el anterior vale más antiguo pues salió un gueta blue pero leyes límites no entonces bueno tres leyes en festival que hemos tenido hasta ahora en los tres ha habido un gueta y porque las otras navidades anteriores no se llamaba leyes festival vale pero en las tres que hemos tenido sí y es como los aniversarios los cinco aniversarios que hemos tenido en los cinco ha venido ha venido un bellito y en los cinco entonces en el tercero vino como sparking bellito blue sparking entonces eso nos puede llevar a pensar de que efectivamente repetirán y pues sacará un goeta pero como siempre digo pueden romper la excepción vale yo lo llamo así romperla hacer una excepción no romper la bueno pues su tradición por así decirlo no y prender otra cosa que no sea un goeta no igual en el aniversario cuando llegue el sexto aniversario la gente dirá bueno y cuando llegue el sexto aniversario que vellito va a salir si hay un vellito ultra y hay un vellito leyes límites hay un vellito parking también tranquilo siempre se pueden hacer vellitos nuevos pueden sacar perfectamente un vellito en base que se transforme directamente al blue y sea leyes límites vale te tienes ahí el vellito del sexto aniversario tranquilo que vellitos tienen para sacar tienen para rato igual que hay goguetas tranquilo que también hay goguetas de pueden sacar un súper coqueta leyes límites vale y también pueden sacar un un súper gogueta ultra de la película de broly vale tú tranquilo que hay goguetas y vellitos para unos años así que bueno pues déjame en los comentarios tu opinión hasta aquí el vídeo esto es todo lo que sabemos sólo me falta también por comentar que en esa última semana pues deberían de venirse estas bolsitas como todos los años vale las bolsitas y el banner en el que bueno tiras una multi te garantiza un leyes límites con cristales vale eso también debería de venirse no las bolsitas y ese banner de cristales también así que bueno lo dicho pues si te ha gustado el vídeo deja tu like facero deja tu suscripción y nos vemos próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar el canal pues puede hacerse miembro y ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendría el link sin especial en los comentarios y luego hay un fachero fachero para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusión un saludo para sergio y Fernando Madrid su luz yo a tomás cardozo a z alfredo y crim boy pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra y un saludo para dante escobar juano campo diego vengue tomia r y xk meganachos 1277 kirino jorge jose castellín y gracias pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para arnos son goku juan iza mora por un gudo crisis brado gamma y joan forero por muchísimas muchísimas gracias a los agradecidos